Hoy en el canal voy a traerte un libro de un chileno que trajo uno de los podcasts más icónicos de Spotify y que aparte ha escrito no solamente un libro, sino ahora dos. Unos libros de ciencia ficción que tal vez te van a interesar y hoy te vengo con su nueva novela. ¿Le cuyo hablar? Que vamos bien este video. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books. Espero que lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a hablar acerca de retornados de Julio Rojas. Julio Rojas, pues ya sabemos, es el escritor y creador de la serie Caso 63 transmitido en Spotify que yo ya lo escuché y es maravillosísimo. Es una gran historia sobre viajes en el tiempo que les recomiendo. O algo parecido, el multiverso también puede ser. Pero aquí nos trae una historia un poco diferente. ¿De qué tratará Retornados de Julio Rojas? Bueno, vamos a ver. Retornados de Julio Rojas nos va a traer una historia diferente acerca sobre la colonización de Marte. Román, un terapeuta o un psicólogo que es el encargado de ser terapeuta de los sobrevivientes de una expedición que se llamaba Mars I. Bueno, no es una expedición, más bien es una colonización. Ellos fueron enviados, dejaron todo literal aquí en sus países, en sus respectivos países, en sus respectivas casas. Y algo salió mal y solo regresaron 23. Eran 137, 132 y solo regresaron 23. Entonces, la pregunta del millón y lo que ocurre tanto en el mundo y en las redes sociales es ¿qué fue lo que pasó en Marte? ¿Por qué regresaron a casa? ¿Fueron atacados por alienígenas? ¿Vieron algo que nos debieron? ¿Enloquecieron? ¿Se mataron? No se sabe. Y obviamente, nuestro terapeuta que es el personaje principal y el único que nos va a permitir saber qué es lo que en verdad ocurrió durante las entrevistas con estas personas, vamos a saber qué ocurrió. Y ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, ustedes averigüenlo. Esta historia es un subidón y bajón de emociones y que además es muy buena en mi opinión. Ahora, ahondando en la reseña, Retornados de Julio Rojas nos trae, pues justamente, el significado de las espirales. Cuando lo haces de adentro para afuera significa evolución o cambio. Y cuando lo haces de adentro, de afuera hacia adentro, es involución o muerte. Y justamente eso es lo que nos va a traer aquí, Retornados de Julio Rojas. Nos va a traer una espiral y cuestiones filosóficas acerca de nosotros, de nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué somos significantes en este universo? ¿O por qué estamos en este...? ¿Por qué estamos acá? Y justamente, la expedición a Marte nos va a traer una teoría conspirativa muy cañona que nos trae aquí, literalmente. Es una novela que no vas a parar de leer. Literal, desde la primera página empiezas y empiezas y empiezas. Obviamente yo, que yo estaba ahí trabajando y que te había ocupado casi todo el día, no tuve el tiempo de leérmela. Literal, tardé como dos o tres días en leérmela. Pero literal, una vez que ya estaba a la mitad de la novela y hoy, literal, hoy acabé la novela. Este, la tomé en la mañana, pum, 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 me la acabé, literal, la acabé. O sea, si hubiera tenido todo el día el libro para mí, esa novela la hubiera acabado en un día. Entonces, imagínate, tan, tan buena. El final, para aquellos que tal vez no son o no están acostumbrados a... No sé cómo decirlo, o sea, como a leer entre líneas o que les den todo tan fácil. Yo siento que no van a entender el final, pero a mí me encantó. A mí me encantó el final. Muchos han dicho que el final es un poco como Soso, pero la verdad, una vez que yo entendí el final, yo sí entendí el final, entonces me gustó. Me gustó bastante como lo hizo. También sigue la línea, ya encontró, digamos, que a partir de su primera novela, yo no la... Yo sentía que su novela, el final del metaverso, que también tenemos una reseña en el canal, pues digamos que fue un poco sin alma. Los personajes no aparecían... Ellos aparecían como si fuesen nomás cartones. Y aquí me encantan, porque los personajes ya son más vivos, ya también incluso sientes esa angustia de saber qué es lo que quieres saber, qué es lo que pasaron, y ves incluso su psique y cómo es que están tan trastornados de su regreso de Marte. O sea, está cañón. Julio Rojas ya se voló la barra con esta novela. O sea, mejoró bastante, y me gusta la edición que yo tengo, que es literal negra. O sea, es una preciosa novela. Si pueden conseguirla, consíguenla, porque la verdad está baratísima aquí en México. Y es una de las grandes historias. Y la verdad puedo decir que Julio Rojas ya se podría convertir en un gran exponente para la ciencia ficción chilena. Entonces, si tienen oportunidad, leanlo. Es una gran historia sobre la colonización de Marte y qué es lo que podría pasar a la humanidad y se enteran que no somos nada en este universo. Entonces, fíjate, ¿qué va a pasar aquí? Por favor, léelo. No te voy a decir nada. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es el turno. Quiero que abajito en los comentarios me digan qué les pareció retornado si es que lo leyeron. Si no lo han leído, ¿les llaman la atención? ¿O qué es lo que esperan? ¿O qué es lo que creen que ocurrió a la humanidad una vez que conocieron la verdad sobre Marte? También, si tienes alguna otra recomendación sobre ciencia ficción chilena que conozcas, a ustedes los chilenos que me ven, si tienen alguna recomendación más que me quieran hacer, pónganla aquí en bajito en los comentarios. Si también quieren recomendar otro escritor latinoamericano, pónganla bajito en los comentarios. Y me apoyaría muchísimo dándole like y compartir el video para que más gente llegue a este canal y seamos más grandes y una comunidad muy grande que les sienta afición. Pero bueno, me despido. Nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.